En el marco de la cuarta fase del plan de choque, construyendo seguridad a la Policía Nacional de los Colombianos en el Departamento del Chocó, en coordinación con la Fiscalía a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal para los Adolescentes, logró la captura en flagrancia de un ciudadano de 54 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias a la rápida reacción de los miembros de la Policía Nacional, adscrito a la Protección Infancia en articulación con el ICBF y al operativo desplegado tras recibir información de fuente humana, se capturó al sujeto, quien se encontraba con la menor, en un establecimiento clandestino tipo apartamento que funcionaba como residencia en el sector Alameda Reyes de Quibdó. A este hombre, oriundo de la Merced Caldas, le realizaron la audiencia de control de garantías donde un juez realizó la captura, imputó cargos y dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. La menor fue entregada al Instituto Colombiano de Benestar Familiar para restablecimiento de los derechos. La Policía Nacional rechaza cualquier acto que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes y continuará efectuando acciones contundentes en aras de identificar y judicializar a los responsables de cometer este tipo de hechos. Invitamos a la ciudadanía a continuar denunciando esta clase de hechos a través de las líneas habilitadas 1, 2 y 3, celular 321-241-2828.